A la distancia, todos atestiguamos los actos vandálicos, la toma de las instituciones, las hordas de seguidores del expresidente Bolsonaro, que tomaron por asalto al Congreso, al Palacio Presidencial y a la Suprema Corte de Justicia de Brasil. Fue un asunto que puso, digamos, en alerta no solo a los brasileños, sino a toda América Latina por lo frágil que ha sido la democracia brasileña en los últimos años. Este acto vandálico que parecería solo eso, en realidad tiene de trasfondo un llamado a un golpe de Estado que por fortuna no prosperó, de una serie de inconformes con los resultados electorales, todos ellos seguidores del expresidente Bolsonaro, que han llamado a los generales y a los militares de Brasil para que derroquen al recientemente electo presidente Lula da Silva. El presidente ha respondido con contundencia ordenando no solo la separación de sus cargos a los directivos de la policía y de la seguridad de la capital Brasilia, sino también ordenando una investigación exhaustiva a los seguidores y exmiembros del gabinete de Bolsonaro para encontrar a los responsables de este llamamiento. Este golpe de Estado, este intento de golpe de Estado, no se entendería si no es en perspectiva con el anterior golpe de Estado que, sin violencia ni balazos, pero con una operación política ilegal, con una maniobra oscura, se fragó desde el Congreso para derrocar al anterior expresidenta Dilma Rousseau. Tanto el golpe de Estado suave que derrocó a Dilma como el intento fallido de golpe de Estado en contra de Lula hablan, denotan de una fragilidad democrática que no es exclusiva de Brasil, sino que es propia de muchas otras democracias latinoamericanas, como por ejemplo Bolivia, Perú, Nicaragua y otros países que han enfrentado situaciones límite donde se ha puesto a prueba el orden constitucional e institucional de las democracias. Lo que hay que entender es que los discursos de polarización y de odio logran fragmentar a las sociedades, pero también logran movilizar a muchos intereses ocultos que aprovechan lo revuelto de las aguas para llamar a los golpes de Estado. Por fortuna, en el caso brasileño, tanto los militares que se mantuvieron institucionales al poder como el tribunal electoral que se mantuvo firme en su decisión de otorgarle la victoria a Lula da Silva como resultado de una mínima diferencia de los votos, fue que no hizo eco este llamado, a pesar de las presiones de muchos bolsolanistas que han estado llamando a militares a que den un golpe de Estado. Tenemos que tomar este ejemplo y otros más para entender que es muy importante cuidar la democracia, el orden constitucional y el orden institucional. Y en ese sentido, me parece que Lula fue muy astuto de rápido reaccionar y poner en orden a los golpistas, llamar a la concordia y reforzar, digamos, el fortalecimiento a estas instituciones y prometiendo también revisar lo que tiene que ver con los reclamos sociales que sí son válidos de muchos brasileños que se sienten excluidos por uno y otro bando.